¿Qué es la situación de los gobernadores? La situación compleja que la vida nos va a ir presentando, juntos y mejores. Así que una mañana espectacular, momentos muy emotivos y cerca. Vamos a estar trabajando en conjunto, así que feliz de estar acá. Lo dije cuando asumí, por los niños, las niñas y los adolescentes, todo. Y en la comunidad educativa somos muchas personas las que la conformamos. Y para lograr para los chicos lo mejor, hay que escucharlos a ellos, hay que escucharnos nosotros. Tenemos que trabajar en conjunto. Y la vida nos presenta hoy una dinámica muy rápida, muy cambiante y tenemos que estar preparados. Y la única manera es escuchándonos. Así que así va a ser. Voy a hacer una gestión con mi equipo, estando en las escuelas, con los chicos, codo a codo y escucharnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!